Centro Comercial Los Chascones, Mueblería. Directo desde el Bío Bío te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar. Atención personalizada, alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos. Todo dormitorio, closet desde 115.000 pesos, comedores, rack y linen desde 195.000 pesos. Centro Comercial Los Chascones es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte. Además te ofrece bazar, zapatería, vestuario reciclado de primera selección, tejidos, alta costura, joyas, fantasías y accesorios. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. Distribuidora San Diego, Exos My Tennis te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayoristas. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega, San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 3283285 o a 92387832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiegoproductos.es.tl Comercial Loasques y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en Insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería. Atención personalizada, distribución mayorista y al detalle. Promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras salas de venta. Comercial Loasques en Chacabuco 122 en Casa Blanca. Comercial Express con del 1378 en Valparaíso. ACC Seguridad, alarmas y cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso y asistencia. ACC Seguridad es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular. Certificados por Hyde Bichon. Promoción especial Hogar y Condominios. Incluye 4 cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros. Fono directo 989-25689. O visítenos en www.accseguridad.cl. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza la centrífuga. ¿Cómo está Marcela? Gusto de saludarla. Igualmente. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo se sintió? Muy bien. ¿Cómo se sintió usted la semana pasada? A ver, parece que no tan bien. ¿Qué le pasó? Ah, ¿qué me pasó acá? Bueno, me operaron. Quiero mandarles saludos a mi doctora que es de acá de Curauma. Me sacaron ahí un quiste sebáceo. Se posó aquí, pero estamos de poco empezando a sacarlo. Bueno, está todo bien. Todo bien, todo bien. Saludar, como digo, a la doctora de cabecera que me está atendiendo. ¿Cómo nos pasó usted? Bien. ¿Cómo estuvo la crítica? Muy buena crítica, sí. He recibido puros buenos comentarios. Notable, sí, por ahí. Oye, yo en una de esas bromas dije que me habían sacado el tercer ojo. Quiero mandar saludos a Fernando Ulloa, a la familia también. Él va a ser el vidente de ahora para adelante. Cualquier novedad, usted me llama, amigo Fernando. Están ahí en contacto. Marcelita, 17 de septiembre, jueves 17. Estamos ya en víspera de Fiestas Patria. Muchos lo están pasando bien. Otros están en compañía de Canal 74. Y el día de hoy les quiero que pasemos, empecemos a celebrar la fiesta con dos tremendos artistas. Vamos a estar con Don. Con Don Walter. Ya. Con Mauricio. Sí, con Mauricio. Oye, se viene el humor, se viene la música. Don Walter, uno grande de lo que es la bohemia porteña. Y para qué hablar. Mauricio, los fantásticos del humor, se vienen a la centrifugal esta noche. Vamos a ir a una pausa comercial, ¿le parece? Vamos a una pausa. Una pequeña pausa comercial y ya volvemos con unos grandes, unos muy talentosos artistas. No se vayan. Esto es la centrifugal. ¿Quiere renovar su hogar al precio más conveniente? Chacabuco 230. Se lo recomienda. Un chascón. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. Distribuidora San Diego. Exxos My Tennis te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayorista. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 32-832-85 o a 923-87-832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiegoproductos.es.tv Comercial Lo Vásquez y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en Insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería. Atención personalizada, distribución mayorista y al detalle. Promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras salas de venta. Comercial Lo Vásquez en Chacabuco 122 en Casablanca. Comercial Express con del 1378 en Valparaíso. ACC Seguridad. Alarmas y cámaras de seguridad. Cercos eléctricos. Control de acceso y asistencia. ACC Seguridad. Es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular. Certificados por High Bichon. Promoción especial Hogar y Condominios. Incluye 4 cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros. Fono directo 989-25689. O visítenos en www.accseguridad.cl Y recuerda, para este 18 de septiembre, las mejores carnes tú las encuentras en Carnicerías JL. En el Cerro Barón, sí. En calle Belgrano 243. Con un horario de atención especial. Desde las 10 de la mañana hasta las 14.30. Y después de las 19 horas, hasta las 23 horas. Recuerda, aprovecha Carnes JL. Siempre, siempre vas a la segura. Carnes de primer corte en el Cerro Barón. Belgrano 243. Pero mucho más. De regreso ya a la Centrífica y desearle una tremenda fiesta a todos nuestros auspiciadores. A todos. Y en especial a Carnes JL que hoy día se coloca con un tremendo asado al final del programa. Vamos a estar ahí comiendo unas camisitas que nos mandó. Vamos a pasar bien. Pero ya se encuentra uno de los más grandes. Uno que la lleva en todo lo que es la bohemia porteña. Un tremendo artista. Con nosotros se encuentra... Don Walter. Gracias. ¿Cómo está Don Walter? Muy bien, excelente, excelente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pasándolo bien. Ya estamos en la víspera. Oye, agradecer ante todo, agradecerle que estás el 17 de septiembre con nosotros. Que usted está con su agenda bien completa. Más o menos, sí, algo. Es la fecha. Es la fecha. La fecha que estamos esperando durante todo el año. Sí, bajan los precios de la chicha. Bajan los precios, suben la carne, suben la pan. ¿Cómo veis los 18 de estas fiestas patrias en el ámbito artístico regional? Hablando de los músicos y cantantes porteños. Ha bajado un poco, a pesar de que se ve muchos movimientos, se ve la baja en contrataciones de artistas. Hay muchos locales, muchos comercios que están tratando de llevar esto a puro CD, música embasada. Y antes, bueno, durante la bohemia que teníamos en Valparaíso, antiguamente, tremenda boqueta. Estaba la doble de la guambalita, la orqueta grande, los vikingcingos que se movían para todos lados, la zona de palacio. Y sigue siendo. Sí, sigue siendo. Pero es que eso era antes popularizado en todos los ámbitos. Y ahora, desgraciadamente, ha bajado mucho la contratación para los artistas residentes de Valparaíso. Me refiero, estoy hablando solamente de Valparaíso. Si tuviésemos que colocar un nombre al tipo de arte tuyo, al tipo de música, ¿eso es bolero? ¿Qué viene siendo? No, yo lo tengo compartido en varias etapas que son bolero, balada, retro. Tropical. Y últimamente estoy preparando tributos a los golpes. ¿Tributo a los golpes? Tributo a los golpes. Para las nuevas generaciones, algunos nombres les pueden sonar, no sé, los golpes, esos dos. No, 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 no suena. ¿Leodán, por ejemplo? No, tampoco soy, parece que soy muy guagua para conocer eso. Valter va a hacer un tributo a Justin Bieber. ¡Oh! Sí, eso, genial. ¡Buenísimo! ¿Tributo a Sobasterio? Ahí me gusta. Sí, también, podría ser. Oye, eso ya no son tan, son, bueno. No, pero es que son, tienen mucho ruido, tienen mucho ruido. O sea, le está quedando la juventud. ¿Cómo viste tú esa invasión de los latinos en los años 80, 90? Creo que no estás acá. No estabas. No estabas allá en Canadá, en Montreal. Estabas en Montreal. Pero allá llegaron solamente... Mira que increíble lo que son las cosas, Marcela. Si bien es cierto, Valter hace toda una línea de música que va de los años 50 a los 60 y 570. Música latina, ¿no? Y de repente nosotros nos intoxicamos en los 80 con el rock latino. Venía el rock extranjero, todo hablando. Y ellos en el extranjero haciendo patria y manteniendo la raíz. De un Chile que, bueno, fragmentado con todo lo que sucedió. Pero que hoy en día podemos disfrutar. Y disfrutar esta música como temas cuáles. Hola Soledad. Hola Soledad. Té, té, té. Menina bonita. César quedó pegajísimo con Hola Soledad. Oye, me tienen que mostrar ese video. Vamos a hacer el clip hoy día de Hola Soledad exclusivamente para Marcela. A pedido de mi amigo César, sí. ¿Por qué no? Sí, de todas maneras. ¿Qué otros títulos conocidos? Bueno, hay tantos títulos. Ahí tengo, puse, montones de, por ejemplo, Mi niña bonita, las canciones de Sandro, A mi amante, montones de, de todos tipos, Rafael. ¿Mi niña bonita a usted le suena? Ah, eso sí. Sí, Rafael también y todo. Es que se me ha encantado un par de veces. Mira, 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 mira. Saludos al papá de la Marcela. Saludos al papá. De hecho, cuando nació la Marcela tenía que haber cantado por ahí. Mi niña bonita. ¿Cómo dice una parte que si hubiese salido? Bueno, ya con los cambios vivía. Oiga, que le gustan. ¿Cómo es? ¿Cómo está la situación? Saludos a todos. Este es un programa abierto. No hay ni clase ni género. Mucha conversa con el mago. Claro. Saludos a todos ellos, a ellas y para ellos también. ¿Por qué no? Sí, de todas maneras. Es de todas maneras. No nos reímos de los que han tomado una condición sexual distinta. No, de ninguna manera. Hay otros que siguen en el clóset, pero bueno, eso es un problema. Al menos no se le nota. No se me nota. No se me nota. No, pero dicen que en Chacabuco es eso de la noche. Ah, es media una de la madrugada. La mano me llega a doler la cantidad. Por la era. Eso, estamos pasándolo bien. Oye, por ahí está. ¿Y los vasos? Los vasos están por allá. Por allá quedan los vasos. Estamos celebrando estas fiestas patria ya comenzando acá, en esta previa, acá en su canal 74 en la Centrícula. Marcela, ¿qué opinas? A ustedes del artista nacional, ¿le parece? No, o sea, ya estuvimos conversando un ratito en backstage y no, estupendo. Bueno, el artista que viene más ratito, Miguel. Miguel, si no. No, perdón. Miguel Mose. Miguel Mose. Mauri. Mauri, perdón. Mauricio. Me anduvo mostrando unos videos, así que no, bien, bien. Hola, señora. Hola, señora. Se la traje especialmente para usted hoy día y se la vamos a contar a ella. No le demos más vuelta a esta centrífuga esta noche, jueves, disfrutando ya la previa de lo que es esta gran fiesta patria. Saludar a todos los que están celebrando, pero allá detrás de su pantalla, a ustedes disfruten esta fiesta junto a nosotros. Ahora nos vamos a cantar junto a Don Walter, el señor de la noche bohemia porteña. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Esa noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor, yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido, porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo te lo pido, ven, ven, que vamos a hablar. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Esa noche te esperaba, y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido, porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo te lo pido, ven, ven, que vamos a charlar. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Esta noche te esperaba, y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Hola, Soledad. Gracias, gracias. Venga, esos cinco. Increíble. Vale. Estoy aquí un poquito. Oye, eso era uno de... Tenía que ser, o la Soledad hoy día, saludar a la Soledad. La Leiva también, ahí, que logró sus muletas, no, perdón, sus... No, sus muletas. Qué estúpido. El golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza. La doctora de cabecera. Logró sus muletas, sacárselas y colocar sus prótesis, y logró ya estar totalmente rehabilitada. Haciendo un tributo a usted, don Walter, que lo conozco de aquella vez. De cuando hicimos ese tremendo evento para Soledad Leiva. Y de ahí. Hola, Soledad. Después de ver el video, y ahora ya es parte de la centríbula. Es parte de la centríbula. Se la había cobrado varias veces. Sí, 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 sí. Pero ahora, el primer tema ahí... Vamos a dejar el tema como principal para el programa, ¿verdad? Vamos a hacer así un mezcadiche medio... Un mezcadichito suavecito. Porque mezcadichito es lo mejor. Me mezcadichito, sí. Así es. Oiga, ¿cómo es el público? El público con Don Walter y con todo ese elenco que usted lleva detrás? Porque, aparte, usted es un productor artístico. También. Excelente. El público me recibe muy bien. De un principio, cuando no me escuchan cantar, me queda mirando así como... ¿Quién es? ¿Quién es? El público, el público. Claro, porque, por ejemplo, el sábado pasado estuve dándome vuelta por un evento, y una persona que me conocía, que estaba en él, me conocía, me sabía cómo cantar, y me dejó para el final, para terminar el show. Pero la gente me decía así, ¿quién será? No me conocía la gente. Pero una vez que me presentaron, se dio vuelta todo. La gente empezó a aplaudir. Claro, fue espectacular. Vendí mi disco. Imagínate, Marcela, una fiesta familiar, donde se juntan todas las familias, sobre todo familias numerosas, 20, 25 invitados, en una casa bonita, todo su buen equipo, su karaoke, e invitan a Don Walter. Y te arma la fiesta. Y vamos cantando, y una vez... Se hace. Oye, eso es lo que hace una fiesta con una condición especial, con un género bohemio, con un gran artista como es Walter. Y también le pone lo tropical, entonces ahí... Total, balada, retro, de todo un poquito. Y para eso, para los que queremos contratarlo, por ejemplo, ¿hay algún número telefónico? El número telefónico es muy fácil de llevarlo. Es el 58 48 07 80. Y por el Facebook, se puede encontrar por Walter... Don Walter. No, perdón. Walter Isler. Es el... Walter Isler. Es el Facebook que me encuentran activo aquí. Hay varios Walter, pero el mal cachado soy yo. No hay duda. Walter Isler, en Facebook, tú lo puedes encontrar ya. Si lo quieres contratar para tu fiesta de fin de año, para tu fiesta de empresa, acá, ten por seguro. Porque aparte de él, detrás de él, hay toda una producción, hay un humorista, folclorista. Hoy día los folcloristas no pudieron estar acompañándonos porque... Obviamente, por la razón, por la fecha. Ellos tienen el movimiento una vez al año, y justamente hoy día, mañana y pasado. Entonces, era como mucho traerlos al programa. Pero estamos disfrutando también de otro género musical, que es muy importante. ¿Con qué nos vas a sorprender, Walter? Eh... Con un retro. Que se viene enseguida. Escuchemos. A parte. Con un retro. 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 Aquí tengo el curso. Con un retro. Con un retro. Cuatro. Ay. Nena, necesito mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca le has tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca le has tenido Tengo mucho, mucho amor Amor, amor Que te va a gustar Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Nena, necesito mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca le has tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca le has tenido Tengo mucho, mucho amor Amor, amor Que te va a gustar Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho amor Amor, amor Amor, amor ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ander! Don Walter acá, disfrutando junto a todos ustedes En la centrífuga, en esta previa De lo que son las fiestas patrias Con mucho amor también queremos desearles Que pasen, pasen todo este fin de semana Tremendo que se viene para todo Chile Oiga, mucho amor a usted Mucho amor ¿Cuántos años de carrera? No, ¿cuántos años de carrera? Ah, ya, no me digas Si lo sacamos por pata y gallo No, 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 es mucho más No, hay boleto al artista Eso, eso, defiéndamelo ¿Le estoy haciendo bullying a mi amigo? ¡Claro, sí! ¿Cuándo te tomando la frente? No, si yo me estoy haciendo aquí una cirugía Me están estirando Lo que ven aquí No es cachito a la pera Es el ombligo, señor Así es No, ese es un chiste Estaba tan estirado que hubo que duro Oye, no, hablando en serio ¿Cuántos años de carrera musical? Harto, harto ¿Y en extranjero? ¿Cuántos? ¿20 años? ¿Cuánto tiempo de extranjero? Estuve 10 años en Montreal, en Quebec Estuve dos años en Argentina ¿Y qué tal? Bien, todo bien ¿Tanguitos también? No, no, no Tengo una voz especial para el tango Pero es que personalmente no me gusta ¿No te gusta? No, 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 no me gusta Me gustan los temas románticos Pero el tema de los tangos ya es demasiado Es que es como... Como desramador, muy del alma Oye, pero es que hay que saber cómo es el tango Es tan difícil que yo creo cantarlo como bailando Si, por cual Si la próxima vez que me inviten voy a traer unos tangos Y eso no hay drama Lo que pasa es que a mí personalmente no me traen como para cantarlo Nosotros somos una sociedad complicada Porque si bien es cierto nos gusta la cueca Obviamente nuestro baile nacional Nuestro folclor Pero la cueca también es complicadísimo bailarlo Por eso que yo creo que en estas fiestas cada vez La cumbia es la que más, el tropical es la que más gallega Si, porque ahora uno va a las ramadas Y lo que más escucha de reggaeton es cumbia 99,9% del tropical Es que es fácil de bailar Porque la cumbia es la que va a bailar Y ahora que se está llenando Chile con las famosas cumbias rancheras La misma ranchera Para el sur es solamente ranchera, ranchera y cumbia ranchera ¿Y podemos escuchar una rancherita? Tengo ahí algo parecido que es muy bonito Y me gusta cantarlo mucho ¿Cómo se va? Nuestro juramento en versión ranchera Nuestro juramento en versión ranchera ¡Ya! 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 de pena, mi dulce dolor, me duele tanto el llanto de tu derrama, que se llena de angustia mi corazón, yo sufro lo indecible, si tu entristece, no quiero que la duda te haga llorar, hoy hemos jurado amarnos, hasta ahí lo muere, si los muertos aman, después de muertos, amarnos para, si yo no lo primero, eres tu promesa, sobre mi cadáver, dejar caer, todo el llanto que se llena de angustia, si tú no eres primera, yo te prometo, escribiré la historia, y de tu tristeza, si tú no eres primera, yo te prometo, escribiré la historia, y de nuestra amor, junto del alma, llena de sentimientos, escribiré la historia, y de nuestra historia, si tú no eres primera, pero eres tu promesa, sobre mi cadáver, dejar caer, sobre mi cadáver, dejar caer, oh, el llanto que brote, de tu tristeza, y de tu ropa, y de tu romaneous, de tu pedaño, y de todo se enteré, de tu querer, Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia y de nuestro amor Con todo el alma y en pena te sentí bien Ay, libre con sangre, grandita sangre del corazón Gracias Un balcón para ustedes acá en esta película Cuántas historias escritas de amor Más que las empanadas que están en nada jodido Y ahora estoy solito Llevo dos años, solito Pero la vida es muy caprizosa en cualquier momento No, en cualquier momento No hay que andar buscando tampoco Porque quien busca encuentra malas cosas Oye, y son muchos los momentos Es que te inspiras tú con tus letras propias o no Yo practico de dos a tres horas diarias Tienes que estar todos los días tres horas diarias practicando Porque para poder conservar la... ¿Y cuáles son las técnicas para...? Modulación, dicción, entonación Aprender escuchando la misma música, las letras Practicando, practicando Y lo otro es que hay que ir aprendiéndose las canciones de memoria Que yo tengo altas canciones ¿Escritas por ti? No, no, no ¿Pero hay un trabajo hecho por ti? No, todavía no Todavía no Pero hay proyectos por ahí A grabar un disco No, yo tengo tres discos grabados ¿Está bien? Pero no son una música mía Claro ¿Como autodidacta? No, 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 sí Exactamente Trabajando para eso Bueno, estamos disfrutando de esta noche ¿Qué te pareció, Marcela? A mí me dejó con un nudo en la garganta Me estás haciendo recordar penas de amor Ah, esa nota Un nudo en la garganta de Sandozay Ah, esa Con una lagrimal de la garganta Cantemos con una lagrimal de la garganta La vamos a cantar por un rato más Porque ahora tenemos que ir Yo te quiero invitar Para ver cómo está avanzando el asado allá en nuestro quincho Me parece Mientras vamos a una pausa comercial Don Walter, una vez más Muchas gracias por venir Te invitamos para que disfrutamos Muchas gracias por la invitación Para ir a disfrutar ahí del asadito Que nos estáis Gracias, muy bien, Marc ¿Estás desfilando los bigotes? Así es Vamos a estar compartiendo con Walter Y bueno, vamos a una pausa comercial Y regresamos con más centrífuga Se viene Mauricio de los Se viene Maverie De los fantásticos del mundo Distribuidora San Diego Exxos My Tennis Te ofrece lo mejor y más conveniente En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas Venta al detalle y mayorista Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca A través de Fono Entrega San Diego a tu puerta Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas Te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis Llama ahora al 32-832-85 O a 923-87-832 San Diego, líder en alimentos para mascotas No te pierdas esta promoción Saco de 30 kilos de las mejores marcas Desde $11,990 pesos Visítanos en www.sandiegoproductos.es.tv Comercial Lo Vasquez y Express Te ofrece las mejores marcas y más conveniente en Insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería Atención personalizada Distribución mayorista y al detalle Promociones y descuentos de temporada durante todo el año Visita nuestras salas de venta Comercial Lo Vasquez en Chacabuco 122 en Casa Blanca Comercial Express Condel 1378 en Valparaíso ACC Seguridad Alarmas y cámaras de seguridad Cercos eléctricos Control de acceso y asistencia ACC Seguridad Es una empresa dedicada a la seguridad integral Y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia Para su zona, contamos con un equipo de especialistas Que trabajan para asegurarse de que usted Encuentre exactamente lo que está buscando Y al valor más conveniente En ACC Seguridad Nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular Certificados por High Bichon Promoción especial Hogar y Condominios Incluye 4 cámaras, DVR y disco duro Cotice con nosotros Fono directo 989-25689 O visítenos en www.accseguridad.cl De regreso en la centrífuga Y ahora se nos viene un humor sin censura Sin censura, eso es Sin censura ¿Está grabando, Mauricio? Sí, vos No me digas, ¿está grabando? Sí Pero si viene el espacio sin censura ¿Cómo puede ser? En este canal no hay censura Ah, si lo dice el director Está todo pasando Entonces, vámonos así censura ¿Cómo están, chiquillos? Mauricio de los Fantásticos del Humor En exclusivo para ustedes Acá, en la centrífuga Y para todos los que nos acompañan esta noche En la previa de estas fiestas patria En el canal 74 Qué grato tenerte en nuestro programa, Mauricio Para mí, un gran orgullo estar acá Invitado al programa de la centrífuga ¿Qué te pasó? ¿Te estás saliendo el cacho al juicio? No, fui a ver el tributo a los golpes A don Walter Oye, estoy preocupado, sí ¿Qué te pasó? Porque dejaron al Walter cuidando la parrilla No te preocupes Así que se va a ver Estaba viendo que andaba con una prestodero Y la viendo dos perros Pero bueno, dejémoslo ahí El humor El humor Pues aquí, humorista porteño Guandrilo en el corazón también S.A.M. Criado en Playa Ancha Ahí el partido Pocero ¡Importo! Es lo más lindo, hermanos ¿Así creaban en Playa Ancha? ¿En Playa Ancha? ¿En Playa Ancha o en Playa Ancha? En la avenida Playa Ancha En el lado del deporte de Playa Ancha ¿Ahí? Yo me crié en la plaza White ¿Dónde vas? Cerquita Sí, porque tengo una anécdota también Ahí en la plaza White Que había un tren No sé quién se recuerdan Que había un tren ahí Y yo era chiquitito Y me metí en la chimenea Y quedé atascado Y estuvieron los bomberos sacándome dora Y ahí quedaste Negrito Ahí quedé Negrito ¡Uy, carajo, ya! Oiga, yo tengo anécdota en Playa Ancha Hay una... Oiga, la avenida que va para arriba No sé cuánto se llama Quebrá Verde Quebrá Verde Hay una panadería en una esquina La Playa en China La Playa en China Tú dos las hay a mano derecha Y hay una fábrica de pasteles Que... ¿Todavía está? Las hermanas López Todavía está No acuerdo Las hermanas Pérez Pérez Un... Un... ¿Y cómo vivían los 18 años en Playa Ancha Nunca conocí ese lugar? ¡Ven! Me faltó Oiga, unas tortas Unos pasteles Pero espectaculares Marcela Yo tengo muy lindos recuerdos A esa pastelería Y yo era chiquitito Y a pedir recortes ¿Qué es que vaya? Imagínate Parece que te lo comiste todos Sí, sí, sí Fuimos todos Oiga, pero Saludó a las Pérez Si es que están ahí Vamos a ir con las camaritas Amigas Vamos a ir a entrevistar A las Pérez ¿Usted las traió al programa? No Nos acompaña El Ojo Mágico Hace unas tortas de maravilla Oiga, y usted está ahora Con lo fantástico del humor Un poquito alejado De la rutina desdupla Y está como monólogo Claro, haciendo un poco Standard comedy Standard comedy Eso que es lo que está más de moda Claro, es lo que está de moda Es el humor solo Hablar de política Y tirar el barro A todos lados No hay que hacer chistes A través de eso ¿Y cómo empieza la rutina? Bueno, de todo Empieza con política Y termina con Como están los jóvenes ahora Están menos locos Los cabros No es la juventud Que éramos nosotros O sea, nosotros Antiguamente Cumplábamos volantil Jugábamos al emboque Nuestros hijos ya no juegan Al emboque O sea, juegan Pero de otra manera ¿Historias personales también? Historias personales también Y tenemos una larga trayectoria De 20 años Haciendo humor Partimos los circos Las micros Trabajando a payasos Después las calles Que en 2014 Se nos dio la gran oportunidad De participar En el Festival Internacional De Tierra María Donde fuimos Los Grandes Triunfadores Que fue transmitido por TVN También tuvimos En el Festival de Antofagasta También tuvimos Buenos Días a Todos Televisión Sinvergüenza Y ahora con el Mermelado De nuevo en la calle Pero bueno Eso es El verdadero El verdadero escenario Está en latente En la calle En la calle Los canales grandes Los canales que manejan A nivel nacional Estamos siempre viendo A los mismos humoristas Porque son fumes Pero seguimos viendo A los mismos humoristas Están contratados Tienen contrato Claro, lo que pasa Que ellos como están en la tele Ellos son ellos nomás Y no les interesa Que caiga alguien mejor que ellos Y si te invitan Tú vas Y no tienes que ser mejor que ellos O sea, te pasa en tu diálogo Tú tienes que hacer lo tuyo Y te censuran mucho Y el humor es cosa De hacer reír Tenemos que reírnos Con alguna rutina Nos puede entregar Algún tips Algún adelanto Sí, sí Y contento también A mí me gusta Que me hagan reír Así que vamos a ver Si lo logra Contento ya La gracia que anda con vos Porque se han dado Con chalita O con sandalia Coquillita en los pies Y se había estilo Yo soy una mujer muy seria Ah, mierda Contento ya que los abuelitos Pasaron agosto Y ahora están preocupadas Las vagas Quieren pasar septiembre Joder, por favor Así que contento Porque el otro día Venía caminando Por fuera del congreso Y se gritaban de todo Estaban todos Coimero Un corrupto Alcohólico Controladicto Sinvergüenza Llego a acercar A la oficina de guardia Señor, están peleando Él me dijo No, guayamá Están pasando listas Yo me recuerdo a mí El discurso de la presidenta Cuando estaba en campaña Dijo bien claro Chilenos Chilenos En mi gobierno Habrá igualdad Para todos Estamos todos Cagados Paraíso Dijo también En entrada a su gobierno Chile lo iba a dejar Igual que un paraíso Falta poco Andra en pelota Y comenta un manzana Le cambiaron el nombre Le pusieron el Viagra Por la cabeza Llena de cenizos Ahora estos cabros Que salen así Un oído En la oreja Se han dado vuelta Los cabros que andan así Se meten la mano Se ponen Se ponen Palas Chuzos Picotas Carretillas Están humilladores No sabéis Si son tu hijo Por motores De una ferretería Para llamarlo a morzar Tienes que llamarlo a morzar Con un imán Ahora estos cabros Que se pintan la cara Blanco o negro Las he visto Que andan con túnicas Las cruces invertidas ¿Cómo se llaman estos cabros? Los eróticos Los góticos Eso Los góticos Yo no sé casi saludarlos Decirles descansa en paz Hasta la música Está cambiada ¿Te acuerdas Cuando escuchábamos Esos temas Don Walter Me trajo Recuerdo Cuando escuchábamos Los temas Los golpes Los temerarios Soy estereo Los prisioneros Ahora todos Se basan al reggaetón Y hablan de puro sexo Y cantan puras porquerías Me acuerdo del tema Que estuvo De moda ese De Wissio y Andel Que dice Pues hagamos el amor Por el teléfono Canción ridícula Hagamos el amor Por el teléfono ¿Te imaginas tú Con tu pareja Haciendo el amor Por el teléfono Un llamado telefónico Rin, rin Aló, ¿quién es? Pa, te violen Qué terrible ¿Cuántas violaciones Rían por la oreja? Ahora te imaginas Te llaman Fabricio Picholototo el burro Sería un chapón Te lo pinca ¿Qué hay solo? Te llamo yo Te rompo el teléfono Te llama el amigo César Una llamada perdida Y eso se basa Y hay muchas historias Chistes De todo Hoy el dinamismo Hoy el dinamismo Que hay que usar Y estar en el tapete El tema político Da pa mucho Y siempre En la historia De los humoristas Ha dado Siempre Pero hoy Hoy en día Es más que nunca ¿No? Sí Y cuesta Sobre todo Ser reina En estos tiempos Como digo Nosotros siempre estamos Sobre todo yo Apoyando a nuestra gente Acá en la gente Región Aquí en Brasil Hemos estado Un montón de beneficios Ayudando a nuestra gente Y también Dedicarse al humor político Quizás también Tiene un poco de riesgo Porque muchas veces No puede ser muy bien Reseído Por parte de la gente Sí Pero es que uno sabe Ya manejar Esos tres maneras Que no sabe Cómo uno llegar Y pegar el combo Y agacharse Que no te llegue el otro Bueno Es que con 20 años O sea ya Claro Y como uno sabe Por la calle La mejor escuela Que uno puede tener Te han censurado alguna vez Sí En TVN Televisión Nacional Sí En el Festival Antifagasta Teníamos un libreto Espectacular Y en la última hora Los censuraron todos Así que no pudimos Hacer lo que nosotros queríamos Escucha por ahí Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Yo tengo un chiste Muy bueno Me voy a parar un poquito Pero uno bueno De los viejos para abajo Es que Bueno Si ustedes me dicen Sin censura Yo lo tiro sin censura Como si tú Eras en tu casa Este Este se llama El enano maldito El enano maldita Era un enano malo ¿También le encuadra? Malo malo Pero era malo Malo Y un día Llega San Pedro Y la tía Van a decir Ya Todos los buenos malos Se van al infierno Y todos los niños Se van a ir al cielo Por esta escala Y van a cantar La canción Que dice así Laranja dulce Limón partido Ya de este mundo Yo me despido Y el enano era tan malo Y miraba al cielo Y decía Pucha ese chiquitito Y me puedo embarcar aquí Como niño Pero ¿Qué hago? Me voy a pillar San Pedro Pero este hombre Era tan malo Que se compró Un apresto barba Y se afectó Por todos lados Y quedó Peladito Como un niñito Y se puso en la fila Lo mío Y empezó a cantar Laranja dulce Limón partido Ya de este mundo Yo me despido Llega al lado San Pedro San Pedro Le da cachugo La bala pasa Y dice Ay niñito Por ahí Cántame la canción Y el enano Le pone cara inocente Y empieza a cantar Naranja dulce Limón partido Ya de este mundo Yo me despido San Pedro Lo queda mirando Y le dice Mira Serás pelado Serás lampiño Pero esos cocos No son de niños Hay otro Que se impone ¿O no? Sí Tengo el del indio Este es un indio Que vivía en las montañas Y un indio grande Como de dos metros Gigante Grande Y nunca había Estado con una mujer Nunca había Hecho el amor Y el indio decía Chuputa ¿Qué hago? Voy a bajar a la ciudad A tirar una canita al aire Y pa Encha a un prostíbulo Le golpea en la puerta Y sale la cabrona Y le dice Jau Y dice ¿Qué quiere indio? Indio quiere Ser el amor Con mujer Le dice Pero indio Mira Soy el manso pescaído Y te pasa una mina Capaz Que no sé Y lo había hecho alguna vez Nunca Nunca Mira Va a ir a hacer una cosa Indio Va a ir al cerro Y encarga un arbolito Que tenga un hoyito Y ahí va a ir a ensayar ¿Ya? Dos semanas ensayando Y te devuelve Y yo te paso La mujer que quiera Ya Hice el indio Partí a las montañas Buscó el arbolito Para ensayar Pasa las dos semanas Y llega el mismo indio Acá Colpea la puerta Pero con la diferencia Que venía con una tabla Dejo los brazos Con esas tablas Que ocupaban la cola Para la ropa Comienza a ir con una tabla grande Así, así, así Sale la cabrona Y le dice ¿Qué querís? Indio Yo a ensayar el arbolito Ah, bueno Ya pasa Indio Y venía con la tabla Dejo el brazo Y de repente Le dice María Llega al indio Con la pieza Y hace Llego a la pieza La mina Lo que va mirando Se saca la blusa Y el indio Con la tabla Dejo el brazo Y de repente La mina Se saca el sostén Y el indio Con la tabla Dejo el brazo Y la mirada Y la mirada De repente La mina Se saca los pantalones Y el indio Con la tabla Dejo el brazo Atento La mina Se saca los colalés Y le pone Todo el potito Rosadito Y el indio Agarra la tabla Y le pega El tablazo En el trasero La mina Y la mina Ay, ay Indio Indio Respira Manso tablazo Que me pegaste La raja Weón ¿Por qué me pegaste? Indio ¿Seguraste que en hoyo No va a ver abeja? Oye Que entretenido El humor De Mauricio Acá Y yo quisiera Hacer un break En este momento Porque si bien es cierto Tú trabajaste en circo Y quiero agradecer A circo Los hermanos Vázquez Que nos mandó Invitaciones Entradas Para dos personas Entradas dobles La cual las vamos a entregar Si bien es cierto Acá Alejandro Me las va a pasar Crúcese por la cámara Cámara El espindi ¿Aquí son los nacionales Los bonitas? Oh, qué querida ¿Tienes hijos? ¿Qué hijos tienen? Tengo dos hijas Dos hijas Tomen Ahí es una entrada doble Porque no van a salir Es que vamos Sí, pero para que no Porque así no sea El transparente Ah, porque son azules Por el croma Son súper modernas Estas se ve para el otro lado Sí No, no se ve para el otro lado Oye Ahí tienen invitaciones Para que vayan Al circo Círculo de hermanos Vázquez Que está ubicado En la rotonda Aarón Dos funciones Los fines Perdón Dos funciones De lunes a viernes Y el fin de semana Tres funciones Ubicada ahí En la rotonda Barón Yo estuve Y están unos mentalistas Y realmente increíble Me adivinaron el número De carnet El nombre de mi padre Realmente Claro que Increíble No se lo puede perder Los hermanos Vázquez En la rotonda Barón Pasa ¿Quiere ir al circo usted? Bueno ya A ser payasada A ser payasada ¿Cuántos hijos me dijo que tenía? Toma ahí Gracias A ser payasada Pues vamos a regalarle a todos Los públicos Trabajamos en circo Pero no en los circos Grandes En esos circos gigantes Trabajamos en los circos de cerro Los pobres En el circo pobre En el circo chiquitito Sacrificados Transformistas Donde está el verdadero señor Corales En el señor Corales Y en la carpa Donde tú veis Que los hoyos no son La carpa no es nueva Los hoyos son los viejos Claro Claro Ese circo Que no tenés que pagar ni el chavo Que te asomáis En los hoyos de la carpa Y veis la función Esos circos chiquititos De cerro Al paraíso ¿Usted empezó en cuál? Trabajé en el circo De mi gran amiga Que es una gran transformista Acá de la quinta región Romanel Román ¿Y ese circo se llama? Romanel Román Romanel Román Las chiquitas de Corea No tienen teta Pero tienen teta Pero bueno Claro Así es Oiga Tápese el oído Usted Marcelita Ya no te tengo cosas Estamos viendo los sentidos Yo te conozco hace harto tiempo Así que ya Se rató Oiga Después sin censura Para el verano Que llegue luego Porque se vienen unos desfiles De moda con la Marcela Increíble Saludar a esa gente De circo ¿Por qué no? Sí Gente de circo Que es forzada Incluso ahora tengo un amigo Que tiene un circo en mí Que son los hermanos Martínez También el circo transformista Que eso le gusta a la gente En el cerro De donde llega el transformista ¿Por qué vende tanto el transformismo? Es por la picardía Que tienen Por la picardía Que echan el barato Pum Llegar y tirarlo así La gente Lo disfruta al máximo Como empezó El circo Timoteo También Que fue un circo chiquitito Que una carpa Era un saco de dinero Y ahora conocido internacionalmente Conocido internacionalmente La loca la cartera La yajay Nuestra amiga yajay La don René También Que es el Timoteo Don Guarte Don Guarte Míralo Míralo Oye Y el chiste rápido El rápido El corte rápido Ahí es difícil Sí Pero hay chiste sano También Porque hay chiste sano Y la gente No disfruta mucho Con los chistes sanos Pero hay chiste sano El niño que se llamaba marihuana Cruzó en la calle Y se lo pistearon El niño que se llamaba calcetín Salió en la calle Y se lo pusieron Fome ¿Cierto? Cabro chico Se llamaba pan Y en la noche Se puso duro Nada que ver Nada que ver Chiste sano El 8 Estoy más choreado Que el fierro tople No lo entendieron Más choreado Que el fierro tople ¿Pudican la mamá El caño El caño El caño El caño El caño El caño Que se llamaba calcetín Cruzó la calle Se dice que estaba Jesús Se dice que estaba Jesús en la cruz En la cruz Se planteaba el ojo Y dice Chucha que hay palta El chiquillota la calle ¿En aquello que está? La cruz Ya Estaba Jesús en la cruz Y acá hay palta ¿Y la gente le gusta A esos chistes El chiste corto Es entretenido Sí Es entretenido ¿Usted sabe algún chiste? Yo no sé Es que conté recién Aparte de ese No sé Es que es de muy alto calibre Al tiro corto Hay niños mirando Hasta ahora ¿Qué dijimos? Sin censura Sin censura Sin censura Bueno estamos en la noche Con Mauricio ya En la previa Oye llegó la carne Había carne Había carne Con las manos del barter Agradecer a CarnesJL En calle Belgrano En Cerro Varón Donde tú podrás ir a disfrutar ya Este jueves Si aún no te pagan Estás esperando Que ese jefe Vacuna Te mande La transferencia Y te la mandó A última hora Y estaba todo cerrado En CarnesJL Va a funcionar Durante todos estos días De fiesta De las 10 de la mañana Hasta las 11 y media De la noche Increíble Carne de primer corte Carne desde el animal Ahí el mesón Es lo que vamos a disfrutar Usted ya probó algo En el Vice Day ¿No? Sí ¿Cómo lo compró? Esquisito Una delicia ¿Voy a la mitad la carne? ¿Usted probó carne? Es jovecita así Incluso ya no comía Del año nuevo Se había mordido la lengua Varios veces Para probar algo de carne Teníamos más hambre Que león de circo Oye Así pues nada Pues contento La gente quiere reír Mauricio La gente quiere reír Quiere más Quiere más Mauricio Yo tengo un chiste Que este es Mi caballito de batalla Y que fue el que Nos pegó Fue el último chiste Que tiramos en Tierra María Y que rompió Todos los esquemas Y la gente rió A carcajá Y TVN No sé ¿Por qué no lo censuró? Pero lo tiró Y muy bueno Muy bueno El chiste Y se llama La tulita con los pies Dele compadre Vamos a la carcajá Está mal la tulita con los pies Conversando Cuando tú hablas de tulita Estamos hablando de un pene ¿No? Sí, sí Un patita Eso claro Como elitas peluditas Bien quiero Parece que voy a tapar los Una tulita Una tulita Tulita para los que nos ven Por ejemplo En México Tulita significa otra cosa Ah, la chula La chula En México Significa amigo Amigo Acá la chula Significa otra cosa Y estaba la tulita Cabecita agacha Y pendiente de todo Y mirando a los piecitos Y empieza Piecito Y los piecitos miraban Aparte, ¿qué pasa? Acá arriba, la tulita Ah, tulita Te habla la tulita Tu mejor amiga Las buenas y las malas Contigo Y dime, tulita ¿Qué te pasa? Yo quiero hacer una pregunta Le dice la tulita a los piecitos ¿A ustedes ¿Cómo los tratan abajo? Y los piecitos Los tratan súper bien ¿Por qué habla eso? Pucha, salimos a la playa Caminamos por la arenita Llegamos a la casa A los baños Los ponen talquitos Calcetitas Dormimos calentitos ¿Por qué preguntas eso tulita? ¿A ti cómo te tratan arriba? Y la tulita Toda melancólica Empieza Me tratan súper mal En la noche así Se mete una mano Me manosea Me manosea Yo soy enojón Y me paro al tío Después así Me agarran del cogote Y me meten Una pieza oscura Y me meten Y me sacan Y me meten Y me sacan Y me meten Y me sacan A mí me da vértigo Vomito Y me desmayo Mauricio Fantástico El humor Acá para usted En esta noche De jueves 17 de septiembre Oiga Así con la tulita Así con la tulita Y que sabía Este es de los espermios ¿Quién? Ah, para, para No, pues los dos espermios Vían luchando Uno al lado del otro Así tipo Formula 1 Y uno le pregunta A la otra Oye, faltarán mucho Para los varios No te preocupes Si os vamos a la garganta Oye Vamos a ir a una pausa comercial Y regresamos dentro de breve Esto es la centífuga Por el 74 Con censura Sin censura, señor Más rato Miles de personas Ya lo vieron Circo Internacional Hermanos Vázquez Atracciones internacionales El suceso del año Aquadance Récord Guinness Seis motociclistas En el globo de la muerte Mentalistas Radares humanos Hoy Dos funciones 18, 30 y 21 horas Rotonda Puerto Varón En Valparaíso Amplio estacionamiento Gratuito Circo Internacional Hermanos Vázquez ¡Qué gran circo! Oye, ¿este es el pincho? Estamos llegando El pincho Está nuestra mamá Del canal A mierda A mierda Se ve bastante bien Se ve muy bueno Bueno, quiero dejar a Don Walter Acompañado de la mesa Y camarita amiga Continúa porque acá está Mauricio de los Mauricio Robles Mauricio Robles Integrante de los Fantásticos del Humor Integrante de los Fantásticos del Humor Y que pronto ya estamos preparándonos Para ir al programa Para que esté Haciendo la previa En el 17 de septiembre En el 17 de septiembre Aquí estamos con más hambre Que perros gitanos Yo lo voy sacando unos pedacitos Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Este asadito que tenemos acá Costillar Tenemos chuletas Hay un trozo de carne Nosotros ya nos tenemos que ir Con padre Nos tenemos que ir directo Al estudio Porque Mauricio Nos está esperando Y hasta aquí dejamos la grabación Esto fue el bike stay De regreso ya en la centrífuga Y disfrutando de esta El 17 de septiembre Este jueves Previo ya A la gran fiesta Nacional Junto a Mauricio De los Fantásticos De la Risa Acá en la centrífuga Con la compañía De nuestra Amiga Marcela La espectacular Marcela Felicitaciones a ustedes Se mantienen muy bien Se puede ser Tantas mujeres Se me dio harta foto Tantas mujeres lindas Y uno gay No importa Yo me aclaro gay Total Jordi Castel dijo Bien claro Maricón es aquel hombre Que golpea y mantiene A la mujer A la mujer No hay que golpearla Es inútil No entiendo No, ya, ya La cagué Yo la arreglo al tiro ¿Tú sabes por qué Las rosas se llaman rosas? Porque si fueran mucho más lindas Y hermosas Se llamarían mujeres Que la mujer siempre Hacía más romántica Que el hombre La mujer al hombre Con dos palabras Se lo dice todo Te quiero Te amo Te extraño El otro día Mi esposa Con dos palabras Me lo dijo todo Me voy Desde que se fue Yo no voy a dormir Con las hechas Mio no está buena Se llevo a la cama Oye No sé No sé qué pasa César No sé casi A usted le pasa Pero todas las mujeres Viven enamoradas De Arturo Vidal Y Alexis Sánchez Oye Con la cuestión De la Copa América Andan todas Fuerzas locas Con Alexis Sánchez Y Arturo Vidal Mi mujer A mí no me da bola Pero veo un postre De Alexis Sánchez En la feria Para allá Besito Para Alexis Sánchez Veo un postre De Arturo Vidal Besito para Arturo Vidal Y para mí Nada Yo inteligente Tengo un amigo Que hace tatuaje Así que aquí En el muro derecho Me mandé a tatuar Alexis Sánchez Mulo izquierdo Arturo Vidal Llegué a la casa Me dejé unos pantalones Mi mujer Mi mujer vio en el muro derecho A Alexis Sánchez Corriendo para allá Besito para Alexis Sánchez En el muro izquierdo Vio Arturo Vidal Besito para Arturo Vidal Besito para Alexis Sánchez Besito para Arturo Vidal Sí, yo la que miraba Le dije Oye, bueno Y para San Paolo Y no hay nada Tú lista Porque así son las mujeres Uy, están viciadas Están gustando las magas Uy, qué manera de jugar A los chumbeques Están llenos Están llenos de chumbeques Y las mujeres Se gastan toda la plata Del arriendo Cuando le van a pagar Y yo las veo Metidas a los chumbeques Y mi mujer Están viciadas a los chumbeques Ahí, plata que tiene Se la gastan las máquinas Ahí, cansado Le dije Oye, qué hiciste de almuerzo Y me dijo Frutillas con candado Se gastan todas las máquinas Esos son para los jugadores Para los que extienden Las frutillas Para los candados Oye Se nos ha pasado la hora Hemos llegado ya Al final de nuestro programa Te queremos agradecer Mauricio De verdad Ha sido un placer Muchas gracias por la invitación Compartir esta noche contigo Y con la compañía De toda nuestra historia Y saludar a nuestra gente De la quinta región Y que hay un humorista Amigo de ustedes Que yo soy humorista local Soy de la casa Cualquier cosita que necesiten Teléfono Correo electrónico E-mail Bueno Los podéis pillar en Facebook Los Fantásticos del Humor Y AnestesiaProducciones Arroba Gmail.com AnestesiaProducciones Arroba Gmail.com Punto com Y mi número De contacto Es el 931 31422 Eh Está con Está con compromiso ahora estos días Mañana 18 por ejemplo No No estamos sin nada Estamos disponibles Atento entonces Las ramadas que están funcionando En Casa Blanca Ramadas que están acá en Curauma En Plasilla Si quieren Una contratación El número El número 931 31422 Y con mi compañero también Barter Isler Así Pero de todo Viene la canturra Y después viene todo Lo del humor Un estándar cómic De media hora Y un VIX De 15 minutos Y les prometo Que lo van a pasar bien Porque Muchos dicen Yo no pasé la raja No, la raja Yo no se la pasa nadie Así es Oye De todas maneras Pasarlo bien Marcelito Usted pase ¿Para dónde va? ¿Cuál es su panorama Este 18? Todavía no lo tengo claro Pero algo Entrete va a salir Creo Yo ¿Hay sin número de teléfono? 1-3-3 Tienes que hablar conmigo Yo soy su representante De la Marcela Soy un manager Oye Agradecer a todos Agradecer A toda esta gran familia Estos 7 años Que estamos disfrutando Acá en Canal 74 Hoy día Gracias a JL Carne JL Del Cerro Barbaras En Cayo Belgrano Estuvimos disfrutando Y estamos disfrutando De un tremendo asado Quiero agradecer Especialmente A la señora de Mauricio Que ha estado ahí Una carne espectacular Ustedes probaron la carne Buenísima De primer corte Agradecer a Alejandro Ahí que está en cámara También a Alejandro Del Ojo Mágico A Don Walter Que está detrás A Mauricio Briceño Nuestro director Y también a la Maurita Que por ahí anda A esta gran familia Que es Canal 74 Feliz de haber Llegado acá Veríjase ahí a su público Como Marcela Bueno Muchas gracias Por la sintonía Hoy estuvimos Con puro artista De verdad Un agrado Me reí mucho 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 Es una mujer seria Pero me reí bastante Y nada Nos volveremos a ver El próximo jueves Próximo jueves Con el hachazo Con el hachazo O en el otro coste Después de la fiesta Se viene todo Se viene acercándose Muy rápido el verano ¿Qué se viene para el verano? Uff Muchas sorpresas Ahí ya Me agrada Como notera En la calle Vamos a estar mostrando Cueritos también ¿No? Sí Muchos cueros Se viene para el verano En esta centrífuga Y el Bosan de City Que pronto se ve Ahora ya no me ven Tanta paz A ver por favor Pare esa Marcelita Como la televisión De verdad Miren Esto es la belleza Que nos presenta Marcelita Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Por favor Marcela Ella es una modelo Profesional Acá de Valparaíso La quinta región No es mía Es todo Y pensar que antes Se llamaba Roberto Es todo No Por favor Ya con este remate Nos despedimos Nos vamos Nos vamos a dejar Con imágenes De lo que está pasando En el quincho Del Canal 74 Marcela Muchas gracias Nos vemos El próximo jueves Muchas gracias Mauricio Una vez más Muchas gracias Valter Y a todo el equipo De Canal 74 A esta gran familia A disfrutar Este día A pasarlo bien Y ya saben Si conduce No beba Por favor Y si beba Invítenme Y si bebe Invítalo Y si vas a tomar No pásenla allá Porque lo llaman Cacar con el auto Saludos Saludos Y vayan al circo Gracias Manden a Videoarteproducciones Arroba Gmail.com Y te ganarás Una entrada Manda circo A Videoarteproducciones Arroba Gmail.com Y te regalarás Entradas Para el circo Chau 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 Y recuerda Para este 18 de septiembre Las mejores carnes Tú las encuentras En carnicerías JL En el Cerro Barón Sí En calle Belgrano 243 Con un horario De atención especial Desde las 10 de la mañana Hasta las 14.30 Y después de las 19 horas Hasta las 23 horas Recuerda Aprovecha carnes JL Siempre Siempre vas a la segura Carnes de primer corte En el Cerro Barón Belgrano 243 Pero mucho más Centro Comercial Los Chascones Mueblería Directo desde el Bío Bío Te ofrece los diseños Más exclusivos Para decorar tu hogar Atención personalizada Alfombras Y cortinas Materace Desde 11.900 pesos Todo dormitorio Clóset Desde 115.000 pesos Comedores Rack y Lining Desde 195.000 pesos Centro Comercial Los Chascones Es un extenso lugar Que cuenta con una Academia y Galería de Arte Además te ofrece Bazar Zapatería Vestuario reciclado De primera selección Tejidos Alta costura Joyas Fantasías Y accesorios Centro Comercial Los Chascones Visítanos en Chacabuco 230 Casa Blanca Distribuidora San Diego Exxolz My Tennis Te ofrece lo mejor Y más conveniente En huevos Bebidas Y alimento Para sus mascotas Venta al detalle Y mayorista Ubíquenos en Chacabuco 2679 En Valparaíso Atención Plasilla Curauma Y Casa Blanca A través de Fono Entrega San Diego A tu puerta Todo lo que requieras En alimentos Para tus mascotas Te lo entrega En tu domicilio Y totalmente gratis Llama ahora Al 3283285 O a 923 87 832 San Diego Líder en alimentos Para mascotas No te pierdas Esta promoción Saco de 30 kilos De las mejores marcas Desde 11.990 pesos Visítanos en www.sandiegoproductos.es .tl Comercial Lo Vásquez Viespress Te ofrece las mejores marcas Y más conveniente En Insumos y artículos De oficina Librería Regalos Y juguetería Atención personalizada Distribución mayorista Y al detalle Promociones Y descuentos De temporada Durante todo el año Visita nuestras Salas de venta Comercial Lo Vásquez En Chacabuco 122 En Casa Blanca Comercial Express Condel 1378 En Valparaíso ACC Seguridad Alarmas y cámaras de seguridad Cercos eléctricos Control de acceso Y asistencia ACC Seguridad Es una empresa Dedicada a la seguridad integral Y a dar tranquilidad Mediante el uso De tecnología de vanguardia Para su zona Contamos con un equipo De especialistas Que trabajan Para asegurarse De que usted Encuentre exactamente Lo que está buscando Y al valor Más conveniente En ACC Seguridad Nuestros equipos Vigilan Repelen Detectan Y avisan Desde y hacia Su celular Certificados Por Hype Bichon Promoción especial Hogar y condominios Incluye 4 cámaras DVR Y disco duro Cotice con nosotros Fono directo 989 25689 O visítenos en www.accseguridad.cl